Mira lo que acabo de encontrar. ¿Qué? Empresa necesita recepcionista. ¿Y qué tipo de empresa es? Mira, no sé, aquí solamente dice empresa de servicios domésticos necesita recepcionista con mínimo dos años de experiencia. Mario, el sueldo no está mal. Sí, mi amor, pero otra vez de recepcionista. Honestamente creo que deberías tratar de buscar algo un poco mejor. Es que ya has trabajado varios años en eso. ¿Tú crees que yo no me aburro de estar aquí en la casa sin hacer nada? Además, me siento muy incómoda con mi hermana. Está corriendo con todos los gastos. Llevamos ya bastante tiempo aquí. Sí, es verdad. Imagínate cómo me voy a sentir yo. ¿Pero qué querrá decir? Empresa de servicios domésticos. Qué bien, ¿eh? Tienes mucha experiencia, Azucena. Sí, tengo tres años de experiencia. Disculpe una pregunta, doña Viviana. ¿Y esta empresa qué servicios ofrece? A ver, este es un spa. Aquí las personas que vienen se sienten como en su casa. Como en su casa. ¿Podría ser más específica? Bueno, te explico. Contamos con diferentes tipos de servicios. Como podrás ver, armonía del cuerpo, tenemos relajación, tenemos aromaterapia, sesiones espirituales. Además, contamos con masajes. Todo lo que el cliente pida. ¿Todo? Sí, todo. Bueno, pues revisando tu carpeta, definitivamente cuentas con la experiencia que yo necesito. Además, que tu físico te acompaña. Si tú quieres, el empleo es tuyo. Y en este momento te digo que funciones. ¿Qué te parece? Oye, mi amor, ¿y por fin de qué es la empresa? Bueno, mira, se trata de servicios domésticos, ¿no? Que seleccionan a las chicas según la exigencia del cliente y las van mandando. Ah. Bueno, lo importante es que ya por fin arrancaste. Ay, sí. Y ya estás encaminadita. Sí, mi amor, pero mira, tú tranquilo. Porque yo estoy más que segura que tarde o temprano te van a llamar, mi amor. Tú has mandado las hojas de vida en muchas empresas. Y una de ellas te va a llamar. Estoy segura. Eso espero. Ya tengo muchas ganas de que tengamos nuestro departamento, nuestro espacio para nosotros solos. Y nuestro hijo. Ay, déjame felicitarte hoy, ¿eh? Porque conseguir aquí trabajo en este país es un verdadero milagro. Bueno, Betty. Siéntate. Bueno, la empresa de servicios domésticos en la que yo estoy trabajando no es de servicio doméstico. ¿Y entonces? Es una casa de masajes. ¿Qué? O sea, tú me estás diciendo que vas a trabajar un prostíbulo. Ay, no, por Dios. Betty, ¿cómo se te ocurre? Mira, este es un lugar donde van los caballeros, los atienden así como reyes, le dan su masaje, le hacen manicure, pedicure, mascarillas, todo eso. Pero mira, lo mío solamente es el trabajo de recepcionista. Nada más, yo no tengo nada que ver con esos servicios extras que estás imaginándote. No sé qué decirte. ¿Qué opina Mario? Mario no tiene ni idea. ¿Tú crees que él me va a dejar trabajar en ese sitio si sabe la verdad? ¿Y qué tal si se entera por ahí? Ni Dios quiera que se entere. Betty, tú me tienes que apoyar. Hermana, tú me tienes que ayudar. No le digas nada, que no se te ocurra que se te salga nada, por Dios. Mira, lo mío solamente es trabajo de recepcionista, te lo juro. De ahí no va a pasar a más, hermana. Ayuda. Espero que nos veamos pronto. Claro. Bye. Bye. Ya no sé qué hacer con este cliente. ¿Por qué? ¿No quedó satisfecho conmigo? No es eso. Está obsesionado con que lo atienda Azucena, la niña de recepción. ¿Pero qué le ve a esa? Es muy linda, no se puede negar. Pero también se nota que ella jamás accedería a tener nada con ningún cliente. A mí me parece como mosca muerta. Patricia, necesito que me ayudes con ella. Dígame. Quiero que trates de mostrarle todo lo que ella podría ganarse extra si trabaja con ustedes. Este cliente está dispuesto a pagar lo que sea por ella. O sea que se cansó de mí. Tú sabes que siempre te ha preferido a ti, pero ahora quiere cambiar. Y al cliente hay que darle todo gusto. ¿Te vas? Sí, ¿necesitas algo? Sí. Que me guardes esta propinita. Claro. ¿Sabes? Hoy me fue mal. ¿Por qué lo dices? No, ves apenas lo que me dieron. Ahí dijeron que me hago el doble de eso. Veo que te va muy bien. Lo que pasa es que soy la mejor de este lugar. Bueno, hay que entender la situación del país. Pero de todos modos no me puedo quejar. Ya tengo mi carro, ya casi termino de pagar mi apartamento. Yo para poder hablar en mi departamento falta... Uff. Hay dos tipos de personas, Azucena. Los que creen que hay que disfrutar de la vida cuando se haya trabajado mucho y se esté viejo. Y los que disfrutan de la vida y del trabajo cuando se está joven. ¿Cómo ves? Yo escogí la segunda. Chao. Chao. Oiga, mi amor. ¿Qué? Le tengo una sorpresita. ¿Qué sorpresita? Lo llamaron de la empresa donde dejó su hoja de vida. ¿Hoy? ¿Sí? Hoy. ¿Quién fue? Aquí está el nombre de la persona que te va a entrevistar y a la hora que tienes que ir. Ay, mi amor, por fin. Qué emoción. Mi amor, estoy segurísima que te van a dar ese puesto. Ay, ojalá que sí, mi cielo. No hace tanto falta. Sí, mi amor. Mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si mañana almorzamos juntos? Perfecto. ¿Ya? Yo te paso recogiendo por el trabajo. Ay, este... ¿Qué? Mira, mejor nos citamos en el restaurante donde vamos a comer. No, mi vida, pero tú sabes que hace tiempo quiero conocer dónde trabajas. Sí, mi amor, pero como comprenderás, yo estoy trabajando en una empresa que es así toda high. Y, bueno, ellos tienen sus reglas que nadie nos puede ir a ver ni mucho menos irnos a visitar. Mi amor, pero yo no voy a hacer escándalo. Yo llego discreto, conozco y nos vamos. ¿A quién esperas? A mi esposo. Quedamos que íbamos a almorzar juntos. Yo te iba a invitar a almorzar. Ay, muchas gracias, pero lo dejamos por otra ocasión. Él ya mismo me pasa recogiendo. Mi amor. Hola. ¿Cómo estás, mi cielo? Nos vamos. Sí, pero ¿qué tal si pasamos primero un ratito, eh? Otro día, sí. Mucho gusto, Patricia. ¿Cómo está? Mucho gusto. Ella es una compañera de trabajo. Trabaja en contabilidad. Ah, qué bien. Sí, yo soy la auxiliar de contabilidad. ¿Segura que no vamos a poder conocer, eh? Te dije que no. No, qué pena. Es que allá son muy quisquillosos. Y qué lástima, pero no dejan entrar a nadie ajeno. Sí, ves. Está bien. Otro día, entonces, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Patricia. ¿Sí? Quería agradecerle por lo que usted me ayudó a seguir la corriente con mi esposo. Tranquila. Estoy acostumbrada. ¿Y qué? ¿No piensas decirle nunca? Por mí, no. Imagínate lo que él sentiría al saber que yo trabajo en un sitio como este. Azucena, ¿cuánto ganas? ¿Por qué me pregunté eso? Porque sin saberlo te puedo asegurar que yo me gano el doble. Bueno, es que hay personas que se ganan el dinero fácil. Y hay otras que sufren toda la vida por conseguir algo. Es cuestión de querer. Tú, por ejemplo, podrías trabajar como yo y ganarte más del doble. ¿Qué? ¿Masajista yo? Eso no tiene ciencia, niña. Me voy a trabajar. Cuando quieras, te explico. Azucena. Doña Viviana, es que afuera están buscando a Patricia y vine a ver si estaba ocupada. ¿Y qué crees? Bueno, como que está bastante ocupada. Eh, Azucena, ¿tú sabes que hay algunos hombres que están dispuestos a pagar mucha plata para que tú los atiendas? ¿Qué? Pero me imagino que usted habrá dicho que yo... Claro, que eres la recepcionista, pero para ellos no hay diferencia. Mi amor, ¿tú crees que mientras nos organizamos un poquito, nos quedaremos más tiempo en casa de tu hermana? Yo creo que no va a ver inconveniente. ¿No será que no nos va a alcanzar el sueldo que vas a ganar? No, mi amor, es que no puedo contar con ese dinero, porque mira, yo solo comisiono. Entonces, dependiendo de cómo vayan las ventas, es que yo recibo el sueldo básico. Ah. Ajá. Mario, mira, he estado pensando... ¿Qué? ...que eso de la idea del bebé puede esperar un poquito más, mi amor. Mira, te explico por qué. Primero asegurémonos en tener nuestra casita, para luego pensar a futuro en un bebé. ¿Qué dices? ¿Tú no has escuchado esa frase de que todos los niños vienen con un pan bajo el brazo? Ay, Mario, por Dios, eso es una frase, nada más. Recuerda que el pan tenemos que dárselo tú y yo. Sí, 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 pero se lo vamos a dar. ¿O será que ya no quieres tener un hijo mío? Sí, 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 claro que sí, y no uno, sino dos, tres, lo que Dios nos mande. Hola. Patricia. Ven, sí, tengo que contarte. Mira, estuvimos viendo varios departamentos preciosos con mi esposo, pero eso va a ser para más adelante. ¿Qué, para arrendar o para comprarlo? Para comprarlo lo dudo, porque están carísimos. Creo que nos tocará rentar. Tocará, porque si usted lo quiere, amiga. Sí, si tú das unos masajes, de aquí a unos meses, puedes soñar con tener para la cuota inicial. De lo contrario, pasarán muchos años. Oye, tú estás loca. ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Te imaginas mi esposo qué va a pensar si se entera que estoy dando masajes? Ay, ¿por qué tiene que enterarse? No estás acá, escondidas. Bueno, sí, pero es que solamente soy una recepcionista. ¿Y qué? Simplemente vas a hacer algo por los dos. Te vas a ganar un dinero extra y le vas a dar el regalo de tener departamento propio. Ay, Patricia, mira. Yo tengo miedo. ¿Tú te imaginas si el tipo este no se conforma solamente con los masajes, sino que quiere otra cosa? ¿Te refieres a que te pide servicios extras? Claro. Tú simplemente dices que no haces eso y ya. Mira, aquí muy pocas lo hacemos. La diferencia está en que te pagan muchísima plata por eso. Disculpa, ¿te eres Patricia? Sí. Espérenme un ratito, ¿ya? Ok. Ok. Mira, te enseño con ese. ¿Que ya? Sí, deja el misterio y actúa normal. Azucena, necesito que me hagas un favor. Dígame, señora. Mira, es que una de las niñas se enfermó. ¿Podrías reemplazarla? ¿Se refiere a una de sus masajistas? Sí. Lo que pasa es que mira, ella tiene varios clientes que no los podemos perder. Ya he escuchado varios comentarios de sus masajes. Tú sabes que... Ay, señora. No sé. Ay, no lo pienses tanto, Azucena. Todo lo que hagas, obviamente, será para ti. ¿Pero usted está segura que estos señores solo quieren masajes? Claro. Pero bueno, tú tienes que darles un trato muy especial. O sea, que no sientan que eres nueva. Es más, si tú me haces el favor, te prometo que yo misma te haré un reconocimiento especial. ¿Qué dices? Patricia, necesito que me hagas un favor inmenso. ¿Sí? Tienes que convencer a Azucena de que dé unos servicios extras. Pero doña Vivian, usted ya sabe cómo es ella. No acepta darle un simple masaje. Patricia, ese tipo está obsesionado con ella. Me lo pidió. Lo veo difícil. Es muy conservadora. Yo le prometí al cliente que se la aconsejía como fuera. Tú tienes que ayudarme. Tú tienes mucha facilidad para convencerla. Y yo hablo con el cliente para que simplemente sea un baile o algo así. La idea es que él quiere que ella lo entretenga un rato. Habla eso con ella, por favor. Pero no te olvides de decirle cuánto pagan por eso. ¿Sí? Listo, jefa. Voy a ver qué dice la niña esto. Gracias. Azucena, ¿estás bien? Sí. Yo sé que no, ábreme. Dios mío, ¿cómo puede llegar a esto? Iré a ver las llaves entonces. ¿Pero qué te pasó? Pensé que te habían maltratado o algo así. Entiéndeme que yo no estoy acostumbrada como tú a hacer estas cosas. ¿Pero qué pasa con el tipo este? ¿Le diste servicios extras? ¿Cómo se te ocurre? Simplemente le di masaje y me pidió que le bailara. ¿Y por qué lloras entonces? Porque tuve que besarlo y dejar que me tocaran, ¿no entiendes? Muy a pesar tú y el tipo quedó encantado contigo. Y hasta te prefiere a ti que a mí. Allá afuera te estás esperando para acá. ¿Qué pasa? Ok. Está bien. Sí. Bueno. Ok. Perfecto. Entonces nos vemos esta noche. Ok. Un beso. Hola. Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué quiere saber si a ustedes os ofrecen servicios de bailarinas? No lo hacemos mucho, pero cuando se requiera la conseguimos. ¿Y para qué es la bailarina? Es para la despedida soltero de un amigo, pero es para esta noche. Tendría que hablar con la jefa. Oye, ¿y a usted no le interesaría? Puede ser. ¿Cuánto ofrecen? Tú te volviste loca, Patricia. ¿Tú crees que yo voy a hacer striptease? ¿Y no le bailaste al cliente ahora? Sí, pero hoy será uno. Acá tengo que bailar desnuda delante de un montón de hombres. Y no lo pienso hacer. No seas exagerada. Solo quedas en vestido de baño. Te juro que vinieron y me dijeron que te querían a ti. Tú definitivamente tienes mucha suerte, mujer. Suerte. Tú a esto le llamas suerte. Pues yo no lo disfruto como tú, mi hijita. Me imagino que estarás pensando que te tienes que acostar con el cliente. ¿Y a eso no van? Definitivamente eres bien ingenua. Por eso contratan a una prostituta y ya. Además, ¿qué pierdes? Nadie te conoce. Bailas, te ganas tu buena plata. Es más, yo creo que con lo que has ganado hasta ahora ya puedes ir pensando seriamente en tu apartamento. ¿Pero qué le digo a mi esposo esta noche? ¿Con qué pretexto yo salgo? No, no, esto es una locura. Si quieres le dices que vas a salir con unos compañeros de trabajo. Tranquila, que no te hago quedar mal. Pero si esos tipos, por casualidad de la vida, se llegan a propasar conmigo, ¿qué hago? Ellos ya han venido antes. Son clientes conocidos. No te vamos a mandar a cualquier parte. Además, el sitio es en un buen barrio. Mira, está bien, lo voy a hacer. Pero quiero que tú me prometas algo. Que vayas y hables con doña Viviana y le digas que yo no quiero hacer más masajes. Te lo juro, te lo prometo. Mi amor, ¿tú estás seguro que no te molesta que yo salga con mis compañeros de oficina? No, no tengo ningún problema. Además, hoy día creo que también voy a salir con unos amigos. ¿Y ustedes a dónde van? Bueno, la verdad, no hemos decidido todavía, pero no creo que vamos a tardar mucho. No te preocupes por la hora. De todas maneras, hoy es viernes y... de vez en cuando hace falta que sacas cine. Sí, pero le vas a hacer bastante falta. Y tú a mí, mi cielo. Pero no te preocupes. Mañana temprano salimos a buscar departamento, ¿sí? Ok. Y yo te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Cuál? Ay, dame un adelanto, pequeñito. ¿Una cosita? Ya, una letra. No seas curioso, te dije que mañana aguántatela. Muy bien, y la baila con la mujer viene. No creo que amores, pero vas a ver que cuando Carlos la vea se va a quedar como lo loco. ¿Qué personal la habrás traído? Con calidad. ¿Yo pongo la luz? No, 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 no. Sí, te mando, ven acá. ¿Viene la loca? ¿Qué es el pañuelo? ¿Qué es el pañuelo? ¿Qué es el pañuelo? Tranquilo, no vayas a llorar en el barco. Es que eso te... ¿Vos lo no había pasado? Cuidado. Cuidado. Tranquilo. Respira. A ver, respira. Coge tu puesto, coge tu puesto. Dale, dale. Aguántate, aguántate ahí. No te la quite. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Azucena! ¿Qué broma es esta, loco? No sé qué hace ella acá. Mario, Mario, yo... Yo entiendo. ¡Azucena! ¡Azucena! Mario, yo te juro que no sabros que tú ibas a estar allí y me estás defendiendo. ¿Y de qué me sirve eso? Si al final ibas a bailar frente a un tipo vestido como una cualquiera. Mario, no es lo que te imaginas, por Dios. No iba a ser lo que tú piensas. Así que esta era la sorpresa que me tenías guardada, ¿no? No. La sorpresa es la que yo ya me he ahorrado para la cuota de nuestro departamento, de nuestro departamento. Ni muerto me iba a meter en un departamento pagado con masaje, baile y... ¿Quién sabe qué otras cosas? No tienes derecho a juzgarme. Esto se acabó, Susana. Esto se terminó. Yo jamás podría volver a confiar en ti. Es injusto lo que me estás diciendo. Además, si yo hice esto, es por las circunstancias. Me vio obligada a hacerlo. Además, yo tampoco te respeto. Que te quede eso claro. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.